Ahora nos visita desde Latvia, desde Letonia, Ingrid Aindane. Ingrid Aindane es la directora ejecutiva de Eurotax. Ella es terapeuta, es psicóloga y es también artista. Viene de Riga y va a hacer una exposición que os va a suscitar mucho... Es mejor por el micrófono, porque si no, no estaríamos grabando. ¿Qué tiene que ser mejor con el micrófono? ¿Con el micrófono? No, no, you have to talk por el micrófono. ¿Por qué? Yo por aquí de mi mano, el otro... ¿Hay uno? Sí, 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 está parado. Sí, 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 sí Sí. Hola, amigos y colegas. Primero deciros que cuando dije a mis amigos de Latvia y Letonia que venía a Barcelona, me dijeron, oh, you are going to Catalonia, please bring our best greetings to Catalonian people, because we have so much in common, you know. I really had to say this to you, because I promise. But just now, after all these wonderful... Entonces mis amigos me dijeron, mmm, saluda a Catalonia porque tenemos tanto en común con ellos. Y es lo que está haciendo ahora. Transmitiros los saludos de sus amigos y colegas de Latvia y Letonia. Y tras la presentación y tras transmitir los saludos de mis amigos, me gustaría contaros un cuento de hadas. Era así una vez. Había una pequeña chica. Para sus padres, era solo una niña obediente que no causaba muchos problemas. Pero sus padres no podían imaginar que la niña había comenzado un viaje, su alma había comenzado un fantástico y valiente. La niña había comenzado un viaje. La niña solía sentarse sola en los prados y mirar las pequeñas hormigas y otros pequeños seres vivos moviéndose por todas partes. Y estaba maravillada del mundo a su alrededor. Y estaba maravillada del mundo a su alrededor. Y ella se sentía segura y con conciencia. Y estaba segura de que la vida estaba llena de posibilidades fantásticas y retos. Y de repente unas extrañas preguntas le vinieron a la mente. ¿De dónde vino la vida? ¿Cómo está urbanizado el mundo? ¿Y cómo funciona de verdad? ¿Dónde va la vida tras la muerte? ¿Y cómo es posible entender que algo puede no tener final? Y entonces vino la respuesta. Todo está conectado en este mundo. No hay principio ni fin. Y en este momento el viaje de su alma comenzó. El alma estaba muy impaciente. No quería esperar hasta que la chica creciese. Quería viajar inmediatamente. Así que el alma dejó la comodidad del laberinto para volar. Y después de un tiempo encontró a una sabia mujer en su camino dibujando un diferente tipo de laberinto. Cuando el alma joven se acercó, la sabia mujer mayor apartó la mitad de su laberinto y dijo... Si quieres continuar con tu camino, debes renovar la parte del laberinto que he quitado. De otro modo, seguirás donde estás. Y el alma joven estaba confundida y preguntó... Y el alma joven estaba confundida y preguntó... ¿Cómo puedo hacer eso? Y la mujer respondió... Y la mujer respondió... Sencillamente, escucha tu corazón. No fue fácil reconstruir el laberinto quitado y llevó mucho tiempo. Pero el alma no renunció y finalmente el trabajo se completó. Ahora puedes continuar, dijo la sabia mujer mayor. Pero te daré un buen consejo antes de que te vayas. En tu viaje vas a tener que ir a través de diferentes tipos de laberinto. Para hacerlo rápido, recuerda... Debes oír la pregunta adecuada y dar la respuesta correcta. ¿Pero cómo puedo oír la pregunta adecuada y dar la respuesta correcta? Preguntó el alma. Y ella estaba confundida y triste. ¿Pero cómo puedo oír la pregunta adecuada y dar la respuesta correcta? Preguntó el alma. Y estaba confundida. Sencillamente escucha tu corazón, respondió la sabia anciana. Y desapareció. Pronto el alma afrontó el siguiente laberinto. Parecía ser muy complicado y más bien caótico. Fue cuando la chica fue al colegio y no se sentía bien allí y no podía encontrar amigos que pudiesen entenderla. La chica se sintió solitaria y su alma era su único amigo de verdad. Y afrontando este nuevo laberinto, el alma recordó el consejo de la sabia anciana. El alma conectó con el corazón de la joven y oyó la pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la respuesta llegó pronto. Soy una chica que va por su propio camino. Esto ayudó y paso a paso, paso a paso, el alma fue a través del laberinto. El siguiente laberinto se presentó cuando la chica conoció a un chico que parecía diferente a los demás. Y entonces la pregunta vino, ¿qué es amor? ¿Cómo siento mi cuerpo cuando me radia con sus manos? Y la respuesta vino, amor es dar sin expectativas y estoy tan feliz de que tengo mi cuerpo y mis sensaciones. El siguiente laberinto fue más bien aterrador. Parecía que iba a tragarse el alma y nunca saldría de allí. Parecía lleno de poder, autoridad y esclavitud. Pero la pregunta correcta llegó en el momento adecuado. Y era, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y la respuesta fue, libertad. No fue fácil continuar por este laberinto. El alma tomó una respiración profunda y se saltó al camino. Y se movió repitiendo como un mantra. Necesito libertad, he nacido para ser libre. Necesito libertad, he nacido para ser libre. Necesito libertad, he nacido para ser libre. Y así ayudó. El siguiente laberinto parecía ser muy extraño. Cambiaba continuamente su forma y el alma apenas pudo encontrar la entrada. Y la cuestión se presentó, ¿cuál es el nombre de este laberinto? Y la respuesta correcta fue, conocimiento. Y el último laberinto se presentó a sí mismo, al alma, y dijo, hola, querida alma. Soy el laberinto de sabiduría profunda, belleza y dicha. Pero, atención, hay también un minotauro viviendo dentro de mí. Y tú tendrás que matarlo, si quieres sobrevivir y continuar tu viaje. ¿Verdaderamente quieres entrar en mí? El alma se sentía un poco fatigada después del laberinto. Un largo viaje y la pregunta parecía complicada. Pero entonces, de repente, se recordó a sí misma muchos años antes, cuando su viaje acababa de comenzar y todavía no tenía respuestas claras a sus primeras preguntas. Las preguntas eran, ¿de dónde vino la vida? ¿Cómo está organizado el mundo? ¿Cómo funciona el universo? ¿A dónde va la vida tras la muerte? ¿Cómo es posible entender el infinito? Entonces, el alma comprendió que verdaderamente necesitaba sabiduría para comprender estas preguntas. Sintió mucha energía creativa y anunció. Sí, por supuesto. Quiero entenderlo. Quiero entenderlo. Y quiero compartir mi entendimiento con otras almas también. Pero, espera. Yo tenía estas preguntas cuando pertenecía a la niña de cinco años. ¿Significa que tengo que volver? Y el laberinto de profunda sabiduría, belleza y dicha respondió. No, querida alma, soy un laberinto sin final y tú nunca volverás. Las preguntas pueden permanecer las mismas, pero las respuestas serán cada vez más profundas. Así que el alma entró en el laberinto y está buscando respuestas hasta el día de hoy. Era una historia sobre mí mismo y, tal vez, puedes encontrar algo bien conocido y similar también para cada uno de ustedes en esta historia y en estas fotos. Es una historia sobre mi vida, pero probablemente puedas encontrar algo común con tu propia experiencia y estas imágenes. Y ahora, como psicóloga y psicóloga, uso el laberinto en mi escuela de verano y mis formaciones. Ya sabemos que los laberintos ocupan un lugar muy especial en psicoterapia y hay muchos... Y hay mucha investigación científica al respecto. Pero en mi particular formación aplico los laberintos de una manera especial y en la foto podéis ver los laberintos en Latvia. Así que dibujamos, hacemos dibujos de laberintos en la arena junto al mar. En jardines, campos, paros, usando piedras, cuerdas, madera, luces, fuego. Y también en los bosques, entre árboles. Y especialmente en invierno, en la nieve, ponemos velas en la nieve para iluminar el laberinto. Y aplicamos diferentes técnicas para caminar por los laberintos. Como cantando y cantando mantras de una cierta manera. Elevamos la energía y está muy bien, sobre todo al principio de ciertos eventos. También haciendo preguntas para obtener respuestas. Pero debes de preguntar la pregunta adecuada para obtener la respuesta conforme vas por el laberinto. También es bueno para entrenar mindfulness y para calmar la mente. También es una meditación el hecho de caminar a lo largo del laberinto. O entrenarse para concentrarse en un solo elemento mientras vas por el laberinto. Así que, por ejemplo, si tienes una pregunta muy importante en tu vida, y quieres saber si es realmente necesario o importante para ti. Por ejemplo, si tienes una pregunta importante para tu vida, una pregunta que es importante para ti, lo que vas a hacer es mantener esta pregunta en tu mente continuamente mientras vas por el laberinto. No es fácil, pero si eres capaz de mantener tu mente enfocada exclusivamente en esta pregunta e ir a través del laberinto, va a ser muy importante para ti. Y en las dos fotos de abajo podéis ver un laberinto con fuego que hicimos en el solificio de invierno. Fue muy bonito y potente para mucha gente. Y finalmente recordaré lo que dijo Buda. Después de todo, al final de todo, solo tres cosas son importantes. ¿Cuánto amaste? ¿Qué amablemente viviste? ¿Y con qué gracia o elegancia fuiste capaz de dejar atrás las cosas que no eran para ti? Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.